Sonido, 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 latido, latido Y ahora, los chupetones, deportivos Sonido, 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 latido, latido Una novela, nuestra vida siempre fue Nunca supiste, mis ternuras comprender Ya no me extrañan, tus trampas de morter Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como autor Yo solamente aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo DJ Tony DJ Tony Esa chica dorada En Nueva York Sonido, latido El caballero de los sonidos En Los Ángeles, California El caballero de los sonidos El caballero de los sonidos El caballero de los sonidos En Los Ángeles, California En Los Ángeles, California El caballero de los sonidos En Los Ángeles, California El caballero de los sonidos Una novela, nuestra vida siempre fue Una novela, nuestra vida siempre fue Una novela, nuestra vida siempre fue Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Mi corazón lloraba de dolor Lo máximo Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Fuiste única Yo solamente Aplausos El perdedor Fui yo Pues aún Te amo Sonido Esa chica dorada Latino En Nueva York O sea Sabrosa Sabrosa Vaya Vaya Paquito en serio Y sus huevos tambor Venga vida DJ Tobi DJ Tobi Venga vida DJ Tobi DJ Tobi Es de la ciudad, de Santa Clarita, California Sonido, 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 latino, latino El caballero de los Unidos, de Los Ángeles, California Sonido, sonido, latino Estatético, los chicos inquietos, los chicos inquietos Y ahora, los chupetones, mejor que todo ¡Facha, facha! ¡Uy! 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 ¡No más! Una novela tan romántica y tan cruel Te disfruta con mis lágrimas, lo sé Más no me extraña, mi destino así es 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 Yo solamente aplaudo, el perdedor Y yo, pues aún te amo El caballero de los Unidos, de Los Ángeles, California Sonido, latino Más no me extraña, mi destino así es Más no me extraña, mi destino así es Más no me extraña, mi destino así es